Este plan, que ahora explicará el consejero, nos va a permitir aumentar, ampliar el número de camas hasta más de 15.000 de ingreso convencional y más de 2.600 de UCI. Además, tal y como explicará el consejero, este plan nos va a permitir tener un mapa de situación de cada una de las provincias si llegáramos, ojalá que no, a esos 1.500 ingresos. Así, por ejemplo, ya sabemos en cuáles vamos a tener que recurrir a la sanidad privada, cuáles pueden recibir pacientes de otras provincias y cuáles requieren recursos adicionales.